¿Qué es el laboratorio de la Universidad de México? No tengo el espacio y no puedo concentrarme bien a la hora de estudiar. También como nosotros estamos en esta escuela, esto nos va a tocar a nosotros negativamente. Hay estudiantes que han bajado sus notas y hay estudiantes que se han ido a otras escuelas porque no pueden. La forma en que nuestra escuela está hecha, realmente resalta el sonido que ocurre en los salones. Tú puedes estar en un salón y el salón que está al otro lado de la escuela te escucha lo que está pasando. Realmente es incómodo a la hora del almuerzo. Si los niños pequeños están jugando en el patio, tú puedes escucharlo a ellos mientras estás cogiendo clase. Ahí se afecta la concentración y la habilidad del maestro de llevarla a clase, efectivamente. De poder tener ese pequeño espacio y tampoco se puede porque es muy pequeña y no hay espacio para que somos 353 estudiantes y no cabemos todos en la covacha. La verdad es que eso es más lo que me inquieta. Necesito, porque ahora mi escuela la necesito de verdad. ¡Gracias! 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 Gracias.